Si decido hoy buscarte a ti, amarte más y darte así El corazón por completo, el talento y el don No quiero yo vivir sin ti, si tú no estás no quiero ir Anhelo tu presencia siempre y tu bendición Cuando estoy lejos cerca estás, cuando voy solo en mi tubas Quiero honrarte con mi vida, con mi corazón Eres mi ayuda y claridad, la verdadera libertad Me atiendes a tus hijos siempre, Jehová se va Clamo tu nombre, mi estandarte, quiero venir con gozo a alabarte Reconocemos, eres Dios fuerte, el gran Dios soy, el omnipotente Ha sido paz y mucha alegría, eres el Dios que nos santifica Guía a su pueblo a aguas tranquilas, a poseer tierra prometida Si el día que tú viniste a mí, hiciste un pacto y sanidad Has prometido no dejarme guiándome a ti Por mucho tiempo caminé, buscando y sin atallar Te revelaste como padre, como proveedor Tu amor por mí es bendición, tu gracia y tu fidelidad Tu pueblo se alegra con fiesta, con gran júbilo Banderos, cantos y shofar, suenan a ti Jehová, ya hay Señor Dios todopoderoso, eres creador De tierras lejanas te llamé, mi plan contigo empezó Te he escogido y ya no dudes, acércate a mí Yo soy quien veo tu corazón, porque te amo aquí tú estás He sonreído al mirarte, te di mi favor Te di propósito y la paz, te di una voz para adorar En la cruz vi toda mi sangre, pues allí te vi Solamente creas al final, te doy las fuerzas, no temas Levántate y cumple el llamado, contigo yo estoy Clamo tu nombre, mi estandarte, quiero venir con gozo a alabarte Reconocemos, eres Dios fuerte, el gran yo soy, el omnipotente Ha sido paz y mucha alegría, eres el Dios que nos santifica Guías tu pueblo a aguas tranquilas, a poseer tierra prometida Clamo tu nombre, mi estandarte, quiero venir con gozo a alabarte Reconocemos, eres Dios fuerte, el gran yo soy, el omnipotente Ha sido paz y mucha alegría, eres el Dios que nos santifica Guías tu pueblo a aguas tranquilas, a poseer tierra prometida Yeeeeh Yeeeeh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!